Dentro del plan de actividades programadas por la Asociación de Directores de Escuelas de Padres Las Casas, para este año se contempló la realización de la fase eliminatoria de las Olimpiadas Comunales de Matemáticas para estudiantes de cuarto y sexto año básico. Dicha actividad fue organizada por el Departamento de Matemáticas del Colegio Nuestra Señora del Carmen. A la invitación llegaron a competir delegaciones de nueve colegios, entre ellos la Escuela San Sebastián, San Bernardo, el Colegio Anfitrión y por la Fundación del Magisterio de la Araucanía llegaron a participar las Escuelas Monseñor Guido de Ramberga y San Rafael Arcángel. Me pareció muy divertida porque todos podemos expresar nuestras importancias sobre la matemática. No ganamos, pero hicimos el esfuerzo. Bonito porque así animan a los niños a participar más. ¿Cómo tuvo la experiencia? Bonita porque así uno se anima a participar más en matemáticas y eso. Me encantó haber estado aquí, participar en las Olimpiadas Comunales y sacar el segundo lugar representando mi Escuela Básica San Sebastián. Me gustó porque es mi primera vez, fue una experiencia bonita y logramos el primer lugar en sexo. Esta actividad que se realiza por cuarto año consecutivo busca dar la oportunidad a los estudiantes de mostrar sus habilidades en la asignatura de matemáticas, donde la competencia contempló la resolución de problemas matemáticos por equipos y con un tiempo limitado para la entrega de las respuestas. Yo creo que la Olimpiada en sí está muy bien organizada. El hecho de participar colegios de la comuna y que le den amplitud a esto, donde todos podemos y tenemos acceso, yo creo que eso facilita para todo un aprendizaje inclusivo y donde todos podemos participar y mostrar nuestra fortaleza con nuestros alumnos, que ellos son el pilar de nuestra educación. Me pareció bastante buena, con buena convocatoria en colegios y había una gama bastante amplia de colegios, desde colegios particulares subvencionados y los municipales, que no se daba en otros años. ¿Balance positivo? Bien positivo porque en realidad es una diferencia con años anteriores. Esta vez se trató de resolución de problemas y se notaba que las niñas y niños lo podían hacer bien. El encuentro se desarrolló en el gimnasio del Colegio Nuestra Señora del Carmen durante varias horas, donde los participantes fueron evaluados por un jurado integrado por profesores del área. La competencia finalizó con la entrega de diplomas de participación, medallas y trofeos a los equipos ganadores de las dos categorías, los que finalmente demostraron sus habilidades en la resolución de problemas y cálculos matemáticos.